Señores, Kamala Harris y Dean Walsh atacan a Trump en el sector manufacturero en un intento por ganarse votos de la clase trabajadora. Señores, Kamala Harris cuando comenzó su campaña no hablaba mucho de manufactura o de los empleos manuales, ¿no? Yo creo que eso en su momento llegó a sorprender a muchos. Recordemos que era más conocida por enfocarse en temas como el costo de vida, en temas como la inflación, los créditos fiscales o hasta en el tema de la vivienda. Pero con el tiempo ciertas cositas cambiaron, ¿no? Su equipo vio las encuestas, las alarmas se encendieron. Recordemos que en aquel momento Donald Trump estaba ganando terreno en Michigan. Y es que no estamos hablando de cualquier estado, señores. Michigan es una de las piezas claves para el muro azul que los demócratas necesitan ganar para asegurarse la presidencia. Entonces, pues Kamala Harris y su equipo decidieron cambiar de estrategia. Ahora están centrando sus esfuerzos en la manufactura. Un tema que hasta ahora, pues, había sido bastante dominado por parte de Donald Trump hasta cierto aspecto, ¿no? Por lo menos hasta que tuvo los problemas con los sindicatos. Y bueno, pues no lo están haciendo solo. También tienen a su compañero de fórmula, Tim Walz, que está jugando creo que un papel clave aquí, ¿no? Y es que Tim Walz, al igual que Kamala Harris, sabe que la clase trabajadora tiene este gran peso en las elecciones, ¿no? Especialmente lugares como lo es Michigan, como lo es Pensilvania. Pues bueno, este día, viernes, Tim Walz no perdió el tiempo y lanzó un ataque directo a Donald Trump en Warren, Michigan. ¿Qué dijo exactamente? Pues bueno, culpó, en resumen, culpó a Donald Trump por los cierres de fábricas que ocurrieron bajo su mandato, ¿no? Pero, recordemos que Donald Trump prometió, pues, el retorno de todo este sector industrial para Michigan y sus trabajadores, la recuperación laboral y nunca la cumplió. Advirtió que si revocaba la ley de reducción de la inflación, el impacto en la manufactura de energía limpia en Michigan sería devastador. Estamos hablando de cientos, de miles, de millones de dólares que prácticamente van a desaparecer. Si ese tipo pasara algún tiempo en el Medio Oeste, sabría que Detroit está en pleno renacimiento. La ciudad está creciendo, el crimen ha bajado y las fábricas están abriendo. Señores, esta frase resonó muy fuerte en Michigan. Un estado que ha sido testigo de cómo sus fábricas han cerrado o que se han trasladado a otros lugares. Pero yo creo que lo más sorprendente de su discurso fue cuando dijo que todo lo que esos tipos saben sobre manufactura es pura manufactura barata. Un ataque frontal, sin filtros. Y es que, amigos, Tim Walz, quiere que quede bastante en claro que Donald Trump prometió ayudar a la clase trabajadora. Donald Trump prometió ayudar a los sindicatos, pero los traicionó. Durante su mandato, muchos empleos de manufactura se perdieron. Y pues ahora, Tim Walz y su equipo están usando esto en su contra, ¿no? Pero, ojo que no es solamente Tim Walz quien tiene algo que decir sobre este tema, ¿no? Harris también dejó bastante claro que Donald Trump, a pesar de sus promesas, no ha sido el aliado de los trabajadores que supuestamente desea ser, ¿no? Bueno, recordemos que en el 2015, Donald Trump animó a los fabricantes de autos a trasladar la producción fuera de Michigan hacia estados antisindicales. Así es, mis amigos. El mismo Donald Trump, que dice apoyar a los trabajadores dentro de la industria automotriz, también sugirió que las fábricas se mudaran a lugares donde podrían pagarles menos. Pues bueno, eso no es todo. Ante esto, Bernie Sanders, un senador que ha estado muy involucrado en los temas laborales, y Shaw Fein, presidente del United Autoworkers, también han estado entrando dentro de esta discusión. Ambos atacaron a Trump duramente, acusándolo de querer destruir una inversión de 500 millones de dólares en una planta de vehículos eléctricos en Lansing. ¿Se imaginan lo que esto significa para las familias trabajadoras de la zona? Donald Trump estaba dormido al volante cuando China aprovechó para dominar la industria automotriz, al parecer, y ahora quiere que lo sigamos permitiendo. Mis amigos, Michigan es un estado clave en esta batalla. Pero no es el único que está en juego. Pensilvania. Otro estado llamado como el cinturón del óxido. También está en el punto de la mira. Las encuestas muestran que Donald Trump está ganando cierto apoyo entre la clase de trabajadores media y baja. En ambos estados. Y esto va a ser un problema para Harris. Si es que no logra conectar con estos votantes, ¿no? Los demócratas podrían, pues, estar pasándola dura en esta batalla tan reñida que es las elecciones 2024. Por eso mismo, mis amigos, Kamala Harris y su equipo, están apostando fuerte a la manufactura. Están recordando a los votantes que bajo Donald Trump muchas fábricas cerraron. Pero con Biden se han creado incentivos para que nuevas fábricas abran. De hecho, señores, Harris mencionó que durante la administración de Donald Trump, nuevamente, pues, varias plantas automotrices en Michigan cerraron. Mientras que ahora, bajo la ley de reducción de la inflación, hay una nueva inversión masiva en vehículos eléctricos y en energía limpia. Ahora hablemos un poco del rescate de la industria automotriz. Entonces, yo creo que este tema es clave para entender por qué es que Michigan es tan importante, ¿no? En el año 2008, durante la gran recesión, la industria automotriz estuvo al borde del colapso. En aquel entonces, el Congreso aprobó un rescate que, según muchos, salvó más de 1.5 millones de empleos. Pero bueno, aquí viene algo bastante interesante. ¿Sabías que Tim Walsh, en aquel entonces, congresista, votó en contra de ese rescate? Así es. O sea, a pesar de su conexión con los sindicatos, Tim Walsh estuvo con cierto desacuerdo con muchos de sus compañeros demócratas. En aquel entonces, también el vicepresidente Joe Biden. Entonces, este voto ha sido un tema muy incómodo para Tim Walsh en Michigan, ¿no? Ya que fue un momento crucial en la historia reciente del Estado. Y aunque Harris ha intentado restar importancia a este hecho, yo creo que también es algo que sigue rondando en la mente de los votantes, ¿no? Yo creo que siempre es importante que podamos mencionar los temas que deberían de ser más neutros, ¿no? Para poder entender el concepto general de qué es lo que estaremos teniendo en estas elecciones 2024. Kamala Harris tiene muchos límites que tiene que vencer para poder ganarle a Donald Trump, ¿no? Este camino por el sector de la clase trabajadora es muy importante para ella. Y debe de comprender todos los hechos para poder abarcar lo suficiente y obtener a este público. Y Tim Walsh también tiene que hacerlo. Él va a tener que ganarse la clase trabajadora, pues, una vez más. Por supuesto, señores, Donald Trump también, pues, ¿no? No quiso quedarse callado ante todos estos ataques, ¿no? Durante su evento en el Club Económico de Detroit. Recordemos que describió a la ciudad de Detroit como un desastre. Estando en Detroit. Algo que, pues, lógicamente, Tim Walsh y Harris no iban a desaprovechar, ¿no? Y rápidamente también lo criticaron. Donald Trump también ha prometido rescindir los fondos no gastados de la Ley de Reducción de la Inflación, lo cual, pues, ha causado mucha preocupación entre los sindicatos, ¿no? Al igual que Donald Trump está J.D. Vance, ¿no? Senador y aliado de Donald Trump, que también se ha visto involucrado. Ha intentado subvisar un poco las declaraciones recientes. Entonces, él dijo que ni él ni Donald Trump han sugerido quitar dinero a los trabajadores automotrices en Michigan. Aunque, sin querer, también parece que admitió que la transición de los vehículos eléctricos va a tener un coste elevado para la industria automotriz. Bueno, pues, ya de entrada con el tema de que declaró Detroit como un desastre, no creo que tenga mucha ventaja, ¿no? En esa parte. Ahora bien, los sindicatos, especialmente el United Autoworkers y mis amigos, juegan un papel fundamental en esta disputa. Kamala Harris ha logrado el apoyo de muchos sindicatos importantes. Y su presidente, Sean Fein, ha sido un defensor abierto de sus políticas. Es más, incluso salió a decir que Donald Trump es un esquirol, un término muy usado para describir a alguien que traiciona a los trabajadores en huelga. Gracias. 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 Gracias.